Hola barrotes, espero que te encuentres bien, que Dios te siga bendiciendo en cada etapa de tu vida. Mira, vamos a seguir adelante, siguiendo dándole comer, dándole lo que es el minoxudil, dándole el cuidado, dando cada dos semanas resurrando, usando también el Therma Roller, usando también lo que es lavado de barba, lo que es el Bar Wash, y todo lo necesario para, mira como brilla, y está creciendo y no hay nada de shedding. Aquí está agarrando la forma, exactamente como queremos, exactamente aquí también, mira. Y síguenos también en Instagram, tenemos memes, tenemos todo, ahí se encuentra en Barbudotes, búscanos también en Barbudotes en Instagram, estamos para servirte campeones. Mira que saludable, wow, ayer me resuré, aquí, ya están empezando a salir, esta parte, porque la queremos. De nuevo campeón, eres el mejor, nunca, nunca cambies. Bú, 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 bú. ¡Woo! ¡Gracias!